Terminamos la segunda carrera en Barcelona y el fin de semana P10, otra vez un punto Contento con eso, hubiera querido más, pero de nuevo nos falta un poco de velocidad En el carro, así que tenemos que analizar que podemos mejorar para la próxima Estoy contento en general con el fin de semana puntos en ambas carreras Con una bomba de freno más pequeña y con el pie no al 100% Así que ahora nuestro enfoque completo está en analizar este fin de semana Y llegar a Silverstone al 100% listo para estar más competitivos